Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo aquí en Barcelona sufriendo una ola de calor increíble, cerca de 40 grados. Hoy estamos a domingo y dicen que va a estar la ola de calor hasta los jueves de la semana que viene. Así que todavía nos quedan varios días de sufrimiento, de mucha calor. Pero eso sí, yo esta mañana a las 8 de la mañana con todo el sol ya he ido a correr media horita. ¿Vosotros no os habéis ido a correr ya? ¿Habéis ido a caminar un poquito? Después me he pegado un chapuzón en el mar y ha sido increíble. Me he quedado súper fresquito para hacer el vídeo de hoy, en el que vamos a hablar de los limones. Una fruta que consumen muchísimas personas. Yo creo que incluso es la fruta más consumida a la hora de desayunar, ya que muchas personas toman los limones en ayunas con un agua con limón. Y se dice que los limones tienen muchísimos beneficios, que ayudan para debrazar, que mejoran la salud. ¿Es esto cierto o es un mito? ¿Realmente los limones son tan beneficiosos o realmente hay mucha mentira, mucho mito? De eso vamos a hablar en este vídeo. Vamos a ver realmente qué nos aportan los limones, qué beneficios reales nos aportan a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Así que quédate hasta el final porque el vídeo viene muy potente. Si te gusta, hazle un me gusta en YouTube. Primero comentar que los limones son muy buenos para el corazón. Eso sí, son una fruta muy rica en vitamina C. Fíjate, un limón te suele aportar unos 31 miligramos de vitamina C y la ingesta diaria recomendada de esta vitamina es de 51 miligramos. Así que son muy buenas cantidades. Los estudios nos han demostrado que tomar frutas y verduras ricas en vitamina C nos ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y también de accidentes cerebrovasculares. Pero además de ser una fruta muy rica en vitamina C, los limones también nos aportan fibra y compuestos vegetales muy importantes para reducir el riesgo de enfermedades. Fíjate, en un estudio se pudo comprobar que al tomar fibra de frutas cítricas se redujo el colesterol en tan solo 4 semanas. Por otro lado también se ha podido comprobar que los químicos vegetales que tienen los limones, como la hisperidina y la diosmina, ayudan a reducir el colesterol también en muy pocas semanas. Así que ya sabes, fibra y compuestos vegetales, además de vitamina C, van a ser una combinación poderosa para cuidar de tu corazón. Pérdida de peso. Gran cantidad de las personas que están tomando limones a lo largo del día, sobre todo en ayunas, están buscando el objetivo de adelgazar. ¿Realmente los limones nos ayudan en la pérdida de peso? Bueno, hay diferentes teorías que avalan que los limones pueden ayudarnos a adelgazar. La primera nos dice que la fibra pectina que contienen los limones es excelente para la pérdida de peso, que se expande en el estómago, que nos aporta mucha saciedad y que eso nos ayuda a reducir la ingesta de calorías a lo largo del día. ¿Es esto cierto? Bueno, realmente lo que pasa es que la fibra pectina que tienen los limones no está en la carne del limón, está en la piel del limón. Así que si no tomas el limón entero, no vas a conseguir estos beneficios de la fibra pectina, ya que está en su piel. Así que habría que tomar el limón entero, rallarlo, rallar la piel y tomar tanto la carne como la piel del limón. El limón entero, si quieres conseguir estos beneficios de la fibra pectina. Otras teorías nos dicen que tomar agua con limón caliente nos va a ayudar en la pérdida de peso. Bueno, cuando tomamos agua potable es cierto que hay un aumento en la ingesta de calorías muy leve y que esto nos puede ayudar a la pérdida de peso levemente. Pero hay que decir que el beneficio no viene provocado por el limón, sino más bien por el agua. Como sabes, como hemos visto en otros vídeos, tomar agua antes de las comidas, cuando estamos muy cerca de la comida, nos aporta mucha saciedad y eso realmente sí nos ayuda en la pérdida de peso. Pero no es tanto gracias al limón, sino más bien gracias al agua. También hay otras teorías que dicen que los compuestos vegetales que tienen los limones pueden ser muy útiles para la pérdida de peso. Aquí hay un poco de controversia. Hay estudios en animales que han podido comprobar que estos compuestos son muy beneficiosos y hay otros estudios que no, que no han visto muchos beneficios. Así que realmente necesitamos más investigación para ver realmente los compuestos, si los compuestos vegetales del limón pueden ser positivos para la pérdida de peso. Prevención de los cálculos renales. Bueno, los cálculos renales son pequeños bultos que se forman cuando los productos de desecho cristalizan y se acumulan en los riñones. Son bastante habituales y por lo general las personas que ya los han tenido vuelven a tenerlos, con lo cual la situación es complicada. Bueno, el ácido cítrico que nos aportan los limones se ha podido comprobar que aumenta la producción de orina y que también aumenta el pH de la orina, creando un entorno menos favorable para que se produzcan cálculos renales. Se ha podido comprobar en los estudios que tan solo que tomemos media taza de agua con limón conseguimos suficiente ácido cítrico para prevenir los cálculos renales. Así que si sufres esta dolencia, el agua con limón puede serte muy positiva. Los limones también pueden ayudarnos a prevenir la anemia. La anemia por deficiencia de hierro es muy habitual y se provoca cuando no conseguimos suficiente hierro a través de la dieta, a través de los alimentos. Hay que decir que los limones contienen un poquito de hierro, pero principalmente lo que nos ayudan es a mejorar la absorción de hierro a través de los alimentos. Como sabes, tenemos dos tipos de hierro. El hierro emo que conseguimos en carnes y pescados y que se absorbe muy fácilmente en nuestro intestino. Y después tenemos el hierro no emo que procede de los alimentos vegetales. Este cuesta mucho más absorberlo. Entonces, para mejorar esta absorción es muy importante, por ejemplo, la vitamina C y el ácido cítrico. Y los limones son muy ricos en ambas cosas, vitamina C y en ácido cítrico. Así, tomando limones, vas a conseguir mejorar la absorción de hierro no emo y conseguir más hierro en tu dieta para prevenir la anemia. El cáncer es una grave enfermedad que sufrimos hoy en día en cifras alarmantes. Es una enfermedad muy dura que impacta de una manera agresiva contra la persona, incluso a veces provocando la muerte, el fallecimiento. Por ello, durante mucho tiempo nos han dicho que no había nada que hacer contra esta grave enfermedad, que si te tocaba, te tocaba. Hoy en día ya sabemos que esto es un cuento chino. Hay mucho en nuestras manos que podemos hacer para reducir el riesgo de cáncer. Por ejemplo, están nuestros genes. Muchas veces se dice, bueno, es que esto ha sido una cosa de los genes. Estaba predestinado a tener cáncer. Hay que decir también que los genes pueden estar muy influenciados por nuestra dieta y por nuestros hábitos de vida. Hay un aspecto que se llama mutación genética, que quiere decir que tus genes pueden mutar de una manera positiva y negativa. Por ello, tu alimentación también va a ser vital para conseguir reducir el riesgo de cáncer. Algunos estudios han podido comprobar, por ejemplo, que las personas que toman más cítricos tienen un menor riesgo de cáncer que aquellas personas que no suelen tomar cítricos. También tenemos estudios que dicen que los compuestos vegetales que tienen los limones son muy positivos para reducir el riesgo de cáncer. Lo que sí puedo asegurarte es que si tu dieta está basada en frutas, verduras, alimentos naturales, alimentos crudos, vas a reducir con mucho el riesgo de cáncer. Hay mucho que puedas hacer. Así que no te tragues cuentos chinos y apuesta por la alimentación saludable que cuide tu cuerpo y tu salud. Bueno, solemos pasar nuestra vida un poco preocupados por nuestros intestinos, por la salud intestinal. Y realmente es una salud súper importante. Muchos expertos determinan que la salud intestinal llega a ser como un segundo cerebro. Una parte espectacular y muy importante que la cuidemos para tener un buen cuerpo y una buena salud. Los limones nos pueden ayudar a esto. Vamos a ver cómo. Los limones están compuestos en un 10% de carbohidratos. Unos carbohidratos que por una parte son fibra soluble y que por otra parte son azúcares simples. Esta fibra soluble realmente es pectina, una fibra que está en la piel del limón y que si tomas el limón entero vas a conseguir los beneficios de esta fibra. Esta fibra lo que hace es llegar de una manera directa al intestino, donde allí alimentará las bacterias buenas un aspecto súper saludable. Además también se ha podido comprobar que reduce los niveles de azúcar en sangre, algo también muy positivo. Así que por ello va a ser muy importante que tomes el limón entero para conseguir estos beneficios positivos de la fibra. Ya sabes que si solo tomas el agua con limón no vas a conseguir los beneficios de la fibra. Pero tomando el limón entero, sí. Así que ya sabes, la salud digestiva es vital para todo lo que quieres conseguir. Un cuerpo saludable y una salud, por supuesto, saludable. Bueno, queridos, queridas, con la calor que está haciendo ahora lo que toca es que nos vayamos a la playa a tomar algo todos juntos. Así que os espero, nos vamos todos juntitos, nos pillamos unas mejas en un chiringuito y pasamos allí la mañana bien fresquitos para combatir esta calor tan dura. Ahora también como es domingo y nos hemos cuidado bien toda la semana, también nos podemos tomar un heladito de esos saludables para darnos un caprichito, algún capricho también hay que darse. Pero bueno, antes de iros, antes de veniros a la playa conmigo, tenéis que comentar debajo del vídeo porque es la parte más importante. Ya lo sabéis, ¿soleis tomar limones? Una pregunta muy sencilla. Espero tu comentario debajo del vídeo. No te cortes, no seas tímido y comenta, que lo voy a leer y lo voy a contestar. Y toda la comunidad va a leer tu comentario. Así que ya sabes, queridos y queridas, si os ha gustado el vídeo, un me gusta en YouTube, compartirlo con vuestros amigos para que les llegue esta información. No olvidéis suscribiros al canal para ir recibiendo mis vídeos día tras día. Cuidaros mucho. Os veo mañana en el siguiente vídeo y ser muy felices, disfrutar mucho el domingo, caminar, leer un poquito, apagar la televisión que nos provoca mucho ruido mental y luego nos despista. Así que televisión apagada, un poquito de lectura, mucha experiencia, diversión, lectura y nada, ser felices. Nos vemos mañana. Cuidaros mucho. Hasta mañana.